Por usted estoy aquí, porque sé que me necesitan. Como un volcán botando fuego, yo vine a buscarte al viento entre la gente. Yo quiero encontrarte, no puedo creer que no sé nada de ti. Quiero cantar y estar consciente que el amor es el presente, dejándote a todo lo que nos deja sencillamente ausente. Yo soy para ti. Y por eso, yo solo quiero un beso. Y nada más que eso, no hay mucho que pedir. Y si a eso le agregamos texto, sale de contexto, no hay nada que decir. Quiero cantar y estar consciente que el amor es el presente, dejándote a todo lo que nos deja ausente. Yo soy para ti. Y yo quiero cantar y estar consciente que el amor es el presente, dejándote a todo lo que nos deja ausente. Quiero cantar y estar consciente que el amor es el presente, dejándote a todo lo que nos deja ausente. Quiero cantar y estar consciente que el amor es el presente, dejándote a todo lo que nos deja ausente. Le agregamos texto, sale de contexto, no hay nada que decir. Para toda esa gente que viene y que va, se pone la fila pa'lante, pa' allá, pa' lo que queremos, pa' lo que no están, el de la montaña, el lleno del mar. Se levanta en la mañana, se toma un tinto, respira y anda. Para toda esa gente que viene y que va, se pone la fila pa'lante, pa' allá. El que amablemente camina despacio, sonriendo y mirando de frente. Sencillamente sé consciente, por el simplemente hecho de respirar, probar, caminar, tragar, suponer, funcionar. Por eso, yo solo quiero un beso, nada más que eso. No hay mucho que pedir, pero no es una virtud humana, ser amable, buena onda, buena persona. Yo creo que es como todos deberíamos ser. Último que le haga para la cena. Muéve, ¿qué? Así me aplicas este, luego, te voy a borrar el sentimiento y luego, ¿sí? ¡Ay, ca! ¡Vámonos!